El Chucky presenta Terribles sucesos que marcarán y entrarán en la historia del fútbol a causa de la maldición de ¡Olfonso! Caso número 1 Caso Colón de Santa Fe Uno creerá, otro no creerá Está la maldición del barrio Matute, la maldición del estadio de Alianza Lima Colón entrenó en ese estadio Ya saben lo que pasó con Independiente del Valle No puede estar así hasta mañana con la maldición de Alianza Lima Y la mete Orian y espera Pulga Rechazaba a León Le eché la prota para la contra ahora a Independiente del Valle Y arrancó habilitado Cabeza para liquidar Independiente para ganar la Copa de Bolsio de Mercana de Fira que está ¡Gol! Pero Chucky, ese es del 2019, no sea soplón gallina Pero el viernes 1 de diciembre del 2023 se definiría partido único El segundo descenso de la máxima categoría del fútbol argentino Encuentro debido a muerte por igualdad de puntaje en la tabla anual Por un lado, gimnasia y esgrima de La Plata El Lobo, que a inicios de año recibió la bendición crema saliendo a punta de planchazos del frío mental Y por el otro, el club atlético Colón de Santa Fe El Sabalero Que piso Matute En Rosario, el centro de Abaldo Pelota para Soldano que la bajó Le quedó ¡Gol! ¡Golazo, colazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De gimnasia! ¡El Lobo! ¡Se hace fuerte en Rosario! ¡Sí! ¡El Lobo está más presente que nunca! ¡Gimnasia por ahora de primera! Esta temporada termina yéndose al descenso Se va a la primera nacional después de ocho años El tercer descenso en su historia Para el equipo sabalero Que evidentemente Evidentemente no se salvaron de la maldición Pero no se preocupen santafesinos Que los veremos volver más fuertes Pi, pi, pi Caso número 2 Marcelo Gallardo se mofa de la mufa del barrio de Matute Dejando comprometido indefinidamente al cuadro millonario El poderoso River Plate De que River en Lima va a estar entrenando en el barrio Matute En el estadio de Alianza Lima Hay mucha preocupación en Perú Porque se dice que ese estadio es mufa Haciendo la similitud Que se dice que ese estadio es mufa Haciendo la similitud Haciendo la similitud Haciendo la similitud con Casa Amarilla Pues yo no creo en nada de lo que dijiste O lo que se comenta No creo en nada de eso Yo solo creo en el trabajo Y esa es mi filosofía Así que todo lo demás Por mí Por lo menos con lo que respecta a mí No juega La pelota va adentro para Garracaeta Abril Gol 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 Pelota para Gabigol Gol Así quiere Pinola Gabigol Pinola Gabigol Gol 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 Pero haber perdido La primera final única En la historia De la Copa Libertadores En el estadio más imponente De Sudamérica Solo sería el inicio Para que internacionalmente El cuadro millonario Sufra una decadencia Casi paranormal En el 2020 Se quedaría a puertas De jugar su tercera final consecutiva Cayendo a manos Del poderoso Palmeiras Que a la postre Sería campeón De dicha edición En el 2021 Le harían hasta la ley del ex Cayendo en cuartos de final Ante el Atlético Mineiro Del increíble Hulk En el 2022 Pélez Arfil Se encargaría De matarlo En octavos de final Y actualmente Sería eliminado Nuevamente En octavos de final A manos Del Inter Del Inter de Porto Alegre Pero con lo siguiente La maldición Ya pasó de los límites Luego de que Vodka Eterno rival de River Había llegado a la final De la edición 2023 Sin ganar un solo partido Avanzando Sus tres cruces Cara a cara Solo desde la tanda De los penales La hinchada millonaria Solo sabía de burlas El presente 9 de diciembre Fecha que murieron Justamente Todos los bosteros Luego de haber fracasado En la Copa Libertadores River jugaba Su premio consuelo Las semifinales De la Copa de la Liga Frente a Rosario Central Encuentro Que terminaría Cero a cero Y justamente Se irían A definición Por penales Y estos Fueron los únicos Cuatro penales Que matió River Pe mía Enzo Díaz Enzo Atajó Fatura A Palavecino Atajó Fatura Titi Martínez Atajó Fatura Atajó Brown Lanzini Señoras y señores Cerró La final La juega Rosario Central Se quedó mirando Y riéndose Miguelito Y como si fuera poco El muñeco Se fue a Arabia A conquistar El Mundial de Clubes Y acaba de ser eliminado En cuartos de final Por unos africanitos Y en condición de local La cagada Esa maldición De los goncas Caso número 3 Selección brasileña Capitaneada Por Neymar Juniors Se atreve a entrenar En el Alejandro Villanueva Y que también Hemos podido observar La práctica Del conjunto Brasilero La primera Media hora Nos permitieron Poder verla Ahí vimos a Futbolistas como Neymar Como Rodrigo También Casemiro Los diferentes jugadores Este elenco Brasilero Que ha llegado Ayer A nuestro país Y que hoy Ha trabajado En las instalaciones Del estadio De Alianza Liga Mañana Vamos a reconocer El campo de juego Del Coloso Estado en la calle José Díaz Del estadio Nacional Y es que el conjunto Comandado por Dinis La verde amarela No solo se atrevió A entrenar En ese verde Lleno de saladera Sino que tuvieron La desfachatez De ingresar A los camerinos De ese templo maldito A recibir un trapo Con escrituras rojas Con su nombre Y número Decidiste Neymar Posar con la camiseta Cuyos colores Representan la paz Y por el otro lado La maldición La brujería La hechicería La malagüería Y magia negra Porque eso es cualquier cosa Menos azul Y es que no pasó Solo un mes De aquella visita Para que el astro brasileño Sufra una nueva lesión Que lo dejará Fuera de las canchas Por más de tres cuartos De año Neymar atraviesa El medio campo Perseguido por un Futbolista uruguayo La pugna Se produce un apoyo Extraño De su pierna izquierda Inmediatamente El futbolista Tuerce el gesto Y cae levantando el brazo Neymar Jr. Sufrió la rotura Del ligamento cruzado anterior Y del menisco De la rodilla izquierda Teniendo que ser intervenido Y perdiéndose Toda la temporada 23-24 Serían aproximadamente Entre 6 y 8 meses Y en ese mismo partido La selección Brasileña Perdería un invito Por eliminatorias De más de 8 años Invito histórico Que aún solo Le pertenece A la verde amarela Y si bien Desde su última visita A Perusalén Brasil Solo ha tenido Malos resultados Tanto de local Como visita En la última fecha Doble La maldizao Si se pasó Pal pin La canarena Que jamás había perdido Un solo partido De local Por eliminatoria El 21 de noviembre Llegaría a perder Por primera vez Un partido Frente a la campeona mundial Frente a su rival De toda la vida Y arriba Argentina Sueña Viene el centro De la Chelsea Busca Romero Y si no era suficiente Maldizao Para Neymar El 6 de diciembre Viviría lo que Un verdadero hincha Jamás quisiera vivir Al lado de su amado club Ver Como te vas Directamente a la B Pecajón El Santos Dupele Y Duneymar Se iría a la B Por primera vez En 115 años De historia Está Está desangelado Está descoracionado Santos Le puedo hacer el segundo Ahora Fortaleza Va Remate de afuera Va Gol Gol Fortaleza Luego con el final Salió mal Y el remate El equipo Santos de Sao Paulo Bajó a la segunda división Por primera vez En 111 años De historia Esto luego de perder 2 a 1 Con Fortaleza Los fanáticos Del equipo Del que salieron Pelé Y Neymar Estallaron en furia Lanzaron objetos Al campo de juego E incendiaron Varios vehículos Incluyendo el de un Futbolista colombiano Véalo aquí Simplemente No aceptan Que el equipo Haya sido relegado Podrán El histórico Santos De Pelé O el popular Colón de Santa Fe Volver a la máxima Categoría O se repetirá La historia De tantos equipos Que bajaron Y nunca más Volvieron ¿Quién Podrá saberlo? Si no Váyanse a una rápida Altad Y regresan En dos meses Ven Mierda Váyanse a una rápida Váyanse a una rápida